Tuvo la insolencia de debutar a los 16 años, y a los 18, más atrevido todavía, le salvó las papas a boca en la Copa Libertadores. En ese carril izquierdo hay un colorado que pide pista. Apenas le dan un lugar a pasos de caminito, improvisa un tango. Porque el que baila bien, baila donde y cuando quiere, y saca a bailar a cualquiera. Los cafeteros del Pereira todavía se están preguntando de dónde salió esa lanza furiosa que perforó su defensa y atravesó también los corazones azul y oro. Nacido el 23 de julio del 2004, en 25 de mayo, Barco la luchó un montón para llegar a Boca. Jugaba Norberto de la Riestra y esportivo de su ciudad. Era enganche y delantero. Tenía 9 años cuando Boca le echó el ojo. Lo fichó Ramón Madoni por recomendación de Edgardo, el negro Sánchez.